La lluvia por cuando a tu espalda los días se van No quiero crear más esfuerzo para mi juventud Si me aguanto tiempo que no puedo reponer Un día más se desvanece y no queda nada más ¿A dónde se fueron los momentos jamás volverán? ¡A nada más temo que el tiempo va a ir morir! Tan dulce como la miel son los instantes de mi recorrer Lo siento de cada momento como dos callos que son en mi piel Me copla el viento y llevará mi voz Pero no podrá quitarme la emoción ¡A nada más temo que el tiempo va a ir morir! Encuentro, entro, dirección Siento las hojas caer Solo un suspiro me harás volver ¡Hora de no! ¡Qu completa! fall Cazado verde, con tu punta en solo Solo espero, que tuve otra vez Reencuentro dirección, siento las hojas caer Solo un suspiro me hará volver ¡Volver! ¡Volver!